¡Pero que la mina! Ojo, 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 oye, con la serpensa. Se voy a poner la mina porque me parecen el equipo, me lo pueden arruinar. Aquí los vayan. ¡Pero que la dama! ¿Tu nombre? Pablo. Pablo. ¿Y lo sé? Pablo. Fuerte el paso de Pablo. ¡Dice! ¡Vamos! ¿Y cómo que no? ¿Por qué no? ¿No le dan permiso? ¿No le dan permiso? ¡La mujer que no tiene marido, levanten las manos, muchachas! Solo una, ¿cómo? Pero vamos a esperar, solamente una. Una. ¿Viene ella? ¿Viene ella? ¿Quién es mejor que dice alguien? Ah, ¿con qué quiere? Bueno, si ella está dispuesta, está bien. Tiene que verle cómo está la camina de ella, no sé con tiempo. ¿Cuál querés? Andá vos, ahí la gila. Andá, ahí la gila. Andá, ahí la gila. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Eso! Agarrona de la mano y baila. 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 Esta gente de aquí del sur, no sé. Pero... Por eso es que... No sé. ¡Bailándome, muchachos! ¡Bice! ¡Bailándome! ¡Arrrona! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta, puta, puta!